Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimiento de cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya que noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento No lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento He guardado silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si hiciera hasta nunca, por favor contesta Mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla Mi corazón no quiero que te vayas Y tú eres la razón, solo pido perdón Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Chau! Y tú sosie, 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 ha 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 DJ Yayo, DJ Yayo El que produce solos